Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones en esta oportunidad con Andy Caicedo, que tal Andy, un saludo bien especial y bienvenido a Salsa del Parque 20 años, maravilloso clima no? El clima esta espectacular, el cielo despejado para que la salsa brille esta noche Bueno y que nos trae Guayacán en esta oportunidad? Bueno Guayacán como siempre con un show lleno de éxitos, pura Salsa bien buena, un show bien bonito que Bogotá se merece, sabes que Guayacán viaja por el mundo todos los años y son pocas las oportunidades para estar en Bogotá, yo creo que esta noche va a ser muy bonita para Guayacán y para el público bogotano para los salseros que tanto nos merecemos estos espectáculos grandes que unen, porque la Salsa une a las generaciones, la Salsa da alegría, la Salsa libera, porque mueves todo el cuerpo, entonces es un buen momento ¿Qué tal tu maestro Nino Caicedo? ¿Cómo está él? Ya viene, ya viene, claro mi papá ya viene, ya viene el camino, muy contentos de estar esta noche aquí vine a estar con él, a abrazarlo, a aprovechar el tiempo, yo creo que la familia es algo muy importante gracias a Dios, siempre hemos sido muy unidos, entonces siempre que puedo lo acompaño Muy bien, y usted mezclando pues las actividades artísticas, tanto musicales, en el canto como en la actuación Sí, este año ha sido muy bonito, este año estoy haciendo, es la segunda novela, acabo de comenzar una segunda novela dice La pelea del siglo que sale el próximo año, ahora estamos haciendo... Con el canal Caracol Con Caracol, ahora hicimos La mamá del 10 y... También con el canal Caracol También con el canal Caracol, que también va para el próximo año y haciendo sorpresas, preparando sorpresas escribiendo, empezando a hacer mis primeros pinitos de escritura, una historia que viene bien interesante ¿Usted prefiere personajes alegres, contentos, espontáneos o también de malo a veces por ahí? Yo, hombre, nos hemos preparado para afrontar e interpretar no solamente canciones sino también personajes Ahí sí que ahí ya depende de Dios, lo que él diga, yo lo interpreto aquí Muy bien, y en tarima se va a trepar hoy aquí en Salsa del Parque Muy probablemente Seguramente la gente esperará su voz Alexis, cada vez que me ve dice que me pone a trabajar No llega el cheque Ah, no? Porque ya... Oiga, pues ya nuestro... Dice, dice, esa plata ya se la di adelantada, ahora súbese a cantar Qué bueno, y un repertorio de 10, 12 canciones seguramente en tarima hoy con toda la orquesta Hasta que la gente aguante, bueno, acá en toca hasta que la gente aguante Muy bien, ¿y están radicados en Cali o siguen en España? Yo estoy aquí en Bogotá, Guayacán está en Cali y de ahí para el mundo Volvió a su tierra Gracias a Dios Qué bueno, y con grandes éxitos Hay una canción que está dando mucha polvoreda, acoso sexual, ¿qué pasa con esta canción? El maestro Nino Caicedo nos tendrá que dar cuenta de esta canción Es como un acoso, no como los acosos malucos, no esas cosas Es una historia muy bonita, de prácticamente alguien siente que lo están acosando O sea, que las mujeres a veces para lograr sus objetivos nos hacen creer que nos están acosando Pero es puro coqueteo Y es una canción alegre, no habla de nada negativo Una canción bonita para poner a bailar a la gente, como siempre, Guayacán dándolo mejor Un pedacito de la canción para nuestros amables cibernautas De aquellas canciones que usted sabe interpretar muy bien De Guayacán, porque hoy es de Guayacán Seguro que sí Cada día que pasa, te veo más bonita Y para ella que está filmando Muchas gracias mi gente Muy bien, Andy, un abrazo y como siempre, bienvenido a Bogotá Esta es su tierra Colombia finalmente es nuestra Felicidades, chao Con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones Otoniel Zapata Murillo En esta oportunidad con Andy Caicedo Guayacán Orquesta, 20 años, salsa al parque